Hola amigos Yo soy Cubandose como siempre y os doy la bienvenida al Hopper Este es el primer capítulo de la segunda parte ya del juego en la que nos meteremos de cabeza en el territorio de nuestros archienemigos Con lo cual a partir de ahora las cosas se empiezan a complicar un poquito en el juego Pero no os crees que mucho, en estos primeros capítulos todavía tenemos cierta libertad de movimiento En este primer capítulo como siempre veremos el tema de los coleccionables o los objetos El bar de carretera es el único episodio que tiene este capítulo Todo se reduce a esto y para la botella es el primer objeto que vamos a encontrar Lo tenemos muy fácil, está por todas partes Para el desatascador tendremos que entrar en el primer cuarto de baño Lo tenemos en el váter que hay a la derecha conforme entremos Y una de las primeras armas con las que nos podemos hacer en el juego Es la de los policías de Hopper que es el revólver de cañón largo El ZM desgastado En este váter encontraremos el bate de béisbol Hay otro un poco más adelante en el bar pero este es el más fácil de obtener Recordar siempre que cojáis un arma del suelo coger también la Jazz P22 Que es la que llevamos nosotros de salida La hawaiana la encontraréis aquí antes de acceder a la segunda parte del bar Encima de una tarima Y para obtener el subfusil tendremos que derribar a este personaje de otro juego Que todos conoceréis Y él es el que nos dará el subfusil Podemos aprovechar al mismo tiempo Para derribar a uno de los que está peleando con él Para que nos dé el revólver corto De cañón corto Que será otra de las armas que necesitaremos para el juego Una vez nos infiltremos Bien sea por la tarjeta o por el respirador que hay en el cuarto de baño Podremos conseguir fácilmente la escopeta Y en esta misma sala La única prueba que hay en todo el capítulo Que nos dará el trofeo recolector de pruebas La tarjeta para entrar en la zona anterior La tenemos aquí encima de la repisa Y el vaso de cristal Es un poco complicado conseguir Porque yo me lo pasé varias veces Está encima de las mesas de billar Creo que hay dos o tres Pero en la primera mesa ya tenéis uno de los vasos de cristal La tubería de hierro La tenéis en el cuarto de baño grande de la segunda zona Aquí en el rincón Tenéis la tubería de metal Y la botella roja La tendréis En las mesas cerca del camarero Ya casi llegando al final del capítulo Para conseguir el tomahack Lo tendréis junto a la barra del camarero Al final Y el pincha papeles En el mismo sitio Encima de la barra Vamos con los disfraces Los disfraces que nos van a pedir en este capítulo Son solo tres No son muy difíciles de conseguir Solo el de camionero Nos puede costar un poco El primero que podemos conseguir Es aquí nada más empezar En el cuarto de baño Es el de policía Que si nos escondemos en el váter grande Lo tenemos bastante fácil Para que no nos detecten El segundo disfraz Tiene que ser Uno de los Cuardas de aquí Del local Uno de los vigilantes del local Y el de camionero Si que nos puede costar un poco Podemos hacer dos cosas O bien obtenerlo mediante la pelea A cualquiera de los camioneros que derribemos O una vez llegada a la segunda zona Veremos que arrojan a un camionero Contra la pared del váter Pues este podemos perfectamente utilizarle El disfraz Y nos darán ya el desafío de camaleo Y con esto ya tenemos Todos los objetos necesarios del capítulo Como siempre deciros Que si tenéis problemas con algún objeto Simplemente dejadlo en los comentarios Y intentaremos entre todos Resolver cualquier duda que pueda ocurrir Adiós Adiós